El Patrón Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti No te miento como las al viento, respira tu aliento Y aunque trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a tu perfume de miel, a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti Tu dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento, no puedo escapar de mi Cierro tantas cosas, por alejarme de mi Tico Albumero, El Patron, Sayon, Ylenox, Sosa, Monse, Nero Oye, sabes que, no vinimos a jugar La gloria es de Dios te lo digue Gracias.